Tengo una pregunta para vosotras ¿Somos románticas aquí, sí o no? Ya conozco que he pensado solo en mí esta última semana He estado algo tirada por aquí matándolas, matando las ganas Y nadie parece haberse percatado de que cuando paso demasiado rato Solo aquí, no sé por dónde, no sé por dónde me viene el viento Yo, un poco romántica, me pongo algo estúpida Empiezo a pensar en ti, me olvido de la verdad Y protagonizando tú, mi propia película Con efectos especiales y fuegos artificiales Y nada que en algo confía con la realidad ¡Vamos! Reconozco que por eso te llamé Pero ha sido cuando has empezado a hablar Me he acordado de por qué ninguna vez No se ha dado por llegar a nada más Pero yo, un poco nostálgica De noches magnéticas Me pongo a pensar en ti Me olvido de que aunque parezcas Una estrella de fin No encontramos nada juntos que nos flipen Oh, 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 oh Yom, poco nostálgica Yom, poco nostálgica De noches magnéticas me pongo a pensar en ti Me olvido que a veces soy un poco romántica Me pongo algo estúpido, empiezo a pensar en ti Me olvido de la verdad y protagonizándote Mi propia película, con efectos especiales Y fuegos artificiales, con nada que en algo coincida Y nada que en algo coincida con la realidad Muchas gracias Gracias